Hola. Por fin estreno mi nuevo avatar como lo prometí y que mejor forma que con un tema relacionado al universo al que pertenece que es Half-Life. Hoy te voy a traer otro top y va a ser sobre las mejores para mi armas del Half-Life 2, juego que me ha gustado mucho desde siempre pero va a ser un top de las 11 mejores armas del juego, que curiosamente son casi todas las que hay así que nada sin más rodeos disparo. Lugar número 1. Lanzamisiles. Para mi la mejor arma de todas las entregas, el lanzamisiles o bazooka es un arma explosiva que lanza un misil pero con la ventaja de que podemos dirigir ese misil a través de un láser, un láser de seguimiento con el que tendremos un mejor control de a donde disparamos, y lo mejor de todo es que con ese láser, si de por si fallas sería como un misil teledirigido ya que, podrás cambiar su movimiento con la desventaja de que no te muevas ya que de lo contrario el misil se saldría de la ruta que tu quisieras hacia el enemigo de tal manera que en ese estado no puedes defenderte de otros enemigos que hayan por la zona y ser más vulnerables a ellos así que si tienes enemigos cerca, escóndete lo más que puedas antes de usar el bazooka o te se van a complicar las cosas. El misil para derrotar a varios enemigos con la explosión es útil y también para vencer a enemigos que te ataquen de lejos, lo malo también es que soporta un máximo de 3 misiles en su munición, pero la considero la mejor arma a pesar de lo malo porque los lanzamisiles me gustan, además de que es necesario para derrotar por ejemplo a los zancudos. Lugar número 2. Super ametralladora. Esta arma que al igual que el lanzamisiles volvió con pilas nuevas al 2 con un nuevo diseño pero con las mismas características que teníamos. Y a la vieja smg que su nombre sería super machingano en español como ya he dicho. Uno de los tipos de armas que me gustan en los videojuegos son las ametralladoras sean del tipo que sean y tengan el diseño que tengan, esta arma cuenta con disparos rápidos siendo la desventaja que te se agote más rápido la munición, un arma que para cargarse a los de la alianza al estilo rambo es genial, por si fuera poco posee un lanzagranadas con el que lanzarle una especie de misil que explota al tocar con el suelo, pudiendo derribar a varios enemigos y con más poder que nunca. Pero algo malo también es que no sirve en distancias lejanas por lo tanto, para acabar con un enemigo desde lejos no te va a ayudar y solo gastarías munición a lo bruto, lo cual te obliga a usarla cerca de los enemigos que es donde más vulnerable estás de ellos. Y para conseguirla tienes que matar a un combine que la posea y esta aparecerá en el suelo para que la cojas o obtengas munición de lan. Lugar número 3. Rifle de asalto. Cuando dije que las ametralladoras me gustan, es porque es cierto y esta arma lo demuestra. Es otra arma de tipo metralleta solo que esta es ficticia, el rifle de asalto es un arma que desarrollaron los combine, siendo a diferencia de la anterior con más potencia y precisión, dándote un arma muy buena que oculta un buen poder, esta arma el poder es un rayo que se llama cañón de singularidad con el que puedes desintegrar a algunos enemigos, lo curioso es que este rayo puede rebotar en las paredes y causar caos en la habitación en la que estés. Me gusta esta arma pero tiene un diseño raro ya que la forma del arma no me convenció, es una alternativa al puesto 2 por si el arma del puesto 2 ya no tiene munición y quiere seguir usando alguna otra arma que dispare rápido y curiosamente existe algo similar que es una torreta, que puedes usar como método para matar a los enemigos sin gastar balas. Pero no es mala solo que no está a la altura de los anteriores puestos. Lugar número 4. Ballesta. Otra arma buenísima pero sobre todo para los camperos que no mueven ni un dedo para matar en los videojuegos, esta arma aunque ya no lance flechas como en el viejo Half-Life pienso que no ha perdido mucho chiste. Esta arma usa como flechas unas varas de hierro con electricidad ya que, cuando va a recargar salen chispas cuando colocas la vara de hierro encima, eso provoca que caliente las varas para que sean motales para los enemigos, es el arma de sigilo perfecta aunque no es todo color de rosa porque con cada tiro recargamos, de tal manera que como falles y tengas delante a tus enemigos te complica la cosa por eso recomiendo usarla desde lejos gracias a su mira, con la que ver lo que tienes a lo lejos y incluso con esta arma puedes dejar clavado a un enemigo y dejarlo así aunque tiene que estar cerca de la pared. Es un arma de disparos rápidos pero de cargas lentas que encima cargas por cada disparo, como ya he dicho así que úsala sabiamente. Lugar número 5. Arma de gravera. Un arma completamente nueva que cuando la supe dije, Dios esta arma es la leche es muy útil y permite dañar a un enemigo sin usar la palanca, además que posee un rayo que deja boca abajo a headcrabs para tener ventaja sobre ellos, e incluso atraer objetos que estén lejos para tenerlos ya sean cajas de munición por si no sabes cómo llegar al lugar y quieres acercar la caja para coger la munición. Además que puedes usar el arma como escudo cuando por ejemplo las torretas te están disparando y no tienes con qué hacerles algo, o también coger un barril explosivo u objetos similares y lanzárselos a cualquier enemigo para que se prendan en llamas o mueran por la explosión, y lo mejor es que es ilimitada ya que no usa munición para funcionar. Y finalmente agarrar objetos para colocar y así tener acceso a lugares por los cuales no podríamos acceder por ser demasiado altos como para que nuestro personaje llegue tan fácilmente. Sé que también existe el arma de gravedad super cargada, pero esa casi ni la puedes usar, porque solo te aparece cuando te quitan todas las armas y por error esa arma del top no coincide, me refiero a que el arma de este puesto le hace dar un error al sistema y este por accidente deja el arma de gravedad super cargada en el suelo y para tu suerte como única arma que puede matar enemigos y agarrarlos para lanzarlos contra algo que puede ser lo mismo como diferencia destacable. Puesto número 6. Revolver Magnum 357. No es un arma que me guste tanto y es de las que casi ni uso por no tomarle mucha importancia, es más si la uso es porque se me acabó la munición de alguna otra arma y por no perder más el tiempo usaba esa. Es el tipo de pistola más poderosa ya que normalmente es con la que le puedes ganar a tus rivales de un solo disparo, pero solo a la mayoría de enemigos y que yo usaría sin tener más remedio, ya que esta arma es buena tanto si tu rival está cerca como si está lejos de ti pero como lado oscuro, la velocidad de disparo es más lenta que la que posee la pistola y ni hablar de recargarla, es tan lenta cuando la recargas que como no le tengas paciencia no vale la pena utilizarla. Lógicamente el Revolver Magnum 357 soporta 6 balas por cada recarga así que ten muy en cuenta eso, si quieres saber con qué tipos de enemigos es recomendable usarla pues con soldados de la alianza y con aliens que es más efectiva, así que nada suerte. Puesto número 7. Escopeta. El arma preferida para matar zombies. Esta arma también del Half-Life clásico que es muy poderosa cuerpo a cuerpo con quienes luches, pero pierde fuerza de lejos ya que a esa distancia no vale nada y es de risa. Al igual que en el clásico puedes hacer un tiro normal y dos tiros a la vez para darle más potencia en un instante, dependiendo de la munición que tenga la escopeta en ese momento y del botón que pulses, pero de manera predeterminada los del ratón. Esta arma al igual que la pistola, la super metralleta y el rifle de pulso también la poseen los soldados de la alianza más específicamente los soldados normales y los de élite. Si conoces una escopeta real sabrás que recargarla completamente es algo muy difícil y aquí no se queda corto el problema, cuando gastas la capacidad de la escopeta esta para recargar todas las balas no es que se tarde mil años, pero un poco lenta para recargar si que es. Yo te la recomiendo si quieres darle duro a los enemigos pero cuerpo a cuerpo si puede ser. Puesto número 8. Granadas. Son como las de la super metralleta solo que estas tardan en explotar y no estallan cuando tocan el suelo, sino cuando pase un tiempo corto. Como cualquier explosivo se pueden usar para acabar con varios rivales a la vez solo que es más difícil, porque tardan más en estallar y tienes que apuntar bien si no vas a tener que irte corriendo tú. Además que al igual que el rayo o el proyectil del rifle de pulso, puede rebotar en la pared solo que las granadas al rebotar caen al suelo y se quedan allí hasta estallar y lo otro rebota más de una vez en la pared. Por si fuera poco cuando les lanzas una granada los soldados se van corriendo para que te sea más difícil matarlos, lo cual eso juega en tu contra cuando las lanzas, aunque puedes aprovechar el momento para dispararles, pero hay que tener en cuenta lo malo es que los de la alianza también tienen de estas y las usan en tu contra, pero con el arma de gravedad se las puedes devolver. Puesto número 9. Bicho cebo, si se le puede llamar así. Esta arma lo admito fue genial, mientras duró y me dio divertidos momentos, ya que con esta arma controlabas a las hormigas león para que atacasen a los con vainpot y encima ilumitada, sin contar que cuando les tirabas eso a la cara, por así decirlo se volvían inútiles y vulnerables a las hormigas león, dándote en combate una gran ventaja. E incluso a las hormigas león las podías llamar a todas con el click izquierdo y eso apretaba al bicho cebo. Con eso eras su rey literalmente pero por desgracia lo bueno me duró poco ya que poco después el arma se quedó casi inútil cuando las hormigas león dejaron de seguirme y ahí dejé de usar esa arma. Si no fuera porque durara tan poco esa experiencia el bicho cebo hubiera estado en un puesto mucho más alto ya que me gustaba mucho esa arma hasta que todo terminó. Una pena pero así son las cosas, pero bueno aún así por lo menos como arma paralizante entre comillas se podía usar. Puesto número 10. Pistola. La primera arma a distancia que hay en el juego pero la más débil en comparación a las otras y lo sabes, es cierto que no debería de infravalorar a esta arma ya que con enemigos que solo se defienden cuerpo a cuerpo es útil como ejemplo los zombies, pero es un arma casi inútil que más vale la pena usar armas más poderosas para enfrentar a criaturas más fuertes ya que gastarla contra criaturas más resistentes si es que puedes no vale la pena ya que es malgastar balas y acabarás perdiendo más vida en general. Solo la recomiendo para ahorrar munición para reservar esa munición para los más duros de liquidar. Es un arma simple no tiene mucho que dar y como siempre te la dan desde el principio porque así tienes algo mejor para luchar con lo básico que es lo primero. En fin al menos compensa el que sea decente en cuanto a daño y sé que es la más débil, pero al menos te ahorras el acercarte mucho para combatir. Y puesto número 11, si eres un gran fan ya seguro que te parecería obvio, la palanca. Si, lo sé la palanca es un icono de la saga Half-Life y jamás lo negaré porque hasta yo sé que lo es, no es una mala arma pero el problema es que cuando luchas con un enemigo cuerpo a cuerpo te tienes que apartar en algunos casos para que no te quiten vida, ya que si no parece un arma suicida pero si hablamos de enemigos de casos en los que estén armados o lancen algo que te hagan entender que no son enemigos que te puedan atacar de frente sino de lejos ahí es peor, cuando les vayas a atacar y darles palancazos perderás vida innecesariamente y eso no suena nada bien. Pero para romper cajas de munición sin tener que gastar balas es útil y al principio admito que era útil, pero según te enfrentes a enemigos peores pierde mucho su utilidad, pero para ahorrar un poco de balas es recomendable ya que al igual que otras armas no necesita nada para funcionar, o sea que literalmente es ilimitada, y bueno eso es todo como obviamente te puedes haber imaginado. Es un gusto estrenar mi nuevo avatar ya que quería haberlo estrenado por fin de una buena vez para morir tranquilo jejeje. Igualmente espero que te haya gustado el vídeo y como siempre digo, se despide el loquenderro diferente y hasta pronto.